Ya se viene el calendario, ya se viene el calendario de Adviento para ti y vamos a sufrir. Nos hace muy felices estar aquí un año más con el calendario de Adviento FINDES con todos vosotros. Un reto pensado, diseñado, creado y grabado para pasar unas Navidades sin remordimientos, entrenando duro y disfrutando al máximo de los eventos con la familia. 25 días, 25 retos, 25 oportunidades para superarlos. Más Powerhip TV que nunca. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Powerhip TV. Bienvenido al calendario de Adviento FINDES 2023. Este calendario funciona de la misma manera que los calendarios de Adviento de toda la vida. Solo que detrás de cada ventana no vas a encontrar chocolate. No amigo, no. Ese no es el estilo de Powerhip TV. Encontrarás una rutina de entrenamiento espectacular donde podrás disfrutar del dulce sabor, de la superación, el esfuerzo y la victoria. A eso se le llama una victoria. ¡Nadie puede derrotarme! Así que vamos a descubrir ya cómo ha quedado nuestro calendario. ¡Bum! Aquí lo tienes. Este es nuestro entrenamiento diario para el mes de diciembre de 2023. 25 días por delante para llegar a Navidad más en forma que nunca. Si superaste el reto del año pasado, que te lo dejo por aquí arriba, ya sabrás que cada rutina está pensada y grabada con puro ADN luchón. Y te van a exigir el máximo desde el primer día hasta el último. Además, que no tienes excusa porque no te van a quitar mucho tiempo. Solo duran entre 10 y 30 minutos. Bueno, salvo dos o tres rutinas que duran algo más, pero merece la pena. Cierto, tremendas rutinas. Este tipo de retos son muy fáciles de seguir. No tienen pérdida y lo mejor de todo es que incluyen rutinas muy dinámicas, variadas, originales y supercompletas. Todos estos adjetivos nos ayudan a ser más constantes y a coger un hábito deportivo con mayor facilidad. Simplemente mirando el calendario, vemos qué rutina nos toca y a entrenar. ¡Facilísimo! ¡Atención! 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 Cuando se van a subir los vídeos. Cada día a las 5 de la tarde, hora España, pondremos una publicación en la pestaña Comunidad del canal con la rutina correspondiente desde el día 1 hasta el día 25. Amigos y amigas, es Navidad y ¿qué es lo mejor y lo más divertido? Compartir. Comparte las rutinas por tus redes sociales para ayudarnos a seguir creciendo. Y por supuesto, coge a tus familiares más cercanos, amigos, pareja y diles, oye, mes de diciembre, calendario de Adviento Fitness, tenemos 25 días para entrenar juntitos. Además, que no tienes excusa porque son entrenamientos muy rápidos, así que no te vas a librar. Y sinceramente, no hay nada mejor y que una más que hacer deporte y crear recuerdos con las personas que más queremos. Déjame tu like gratuito de la suerte por esto que acabo de decir. Cuando finalice el reto, te vamos a dejar por aquí arriba la lista de reproducción con todas las rutinas para que lo puedas hacer y repetir todas las veces que quieras. Y también tienes el link en la descripción del vídeo. Si quieres tener esta imagen del calendario para imprimirla y, por ejemplo, ponerla a la nevera para saber qué vamos a ir haciendo durante el reto, la puedes conseguir a través de la pestaña Comunidad del canal que acabo de crear una publicación. Cuando termines este reto, porque sé que lo vas a completar entero, y quieras seguir entrenando y mejorando para alcanzar tu mejor versión, tienes disponibles en el canal muchos, muchos retos de 28 días. En la página principal del canal lo tienes todo muy bien ordenado en tres niveles, retos para principiantes, para intermedios y para avanzados, así como también retos especiales. En la página web www.powerhit.it vas a la pestaña de retos y tienes todo igualmente ordenado. Y todos son completamente gratis. Tenemos disponibles más de 15 retos de 28 días y entrenamientos semanales. ¡Lo flipas! Y muchos más que se vienen que tengo ya pensados en esta cabecita boca. Si contamos contigo al 100% estas navidades, déjanos un comentario con el emoji de Papá Noel que es nuestro día objetivo. Y para saber que estás comprometido contigo, que es lo más importante, pero también con nosotros. Para maximizar los resultados, no olvides complementar todo el esfuerzo de los entrenos con una alimentación saludable. Obviamente las navidades están para disfrutar, de eso no hay duda. Pero este mes tiene 31 comidas y 31 cenas. Y porque alguna sea algo diferente o un poco más excesiva, no pasa nada, absolutamente nada. Ni vamos a perder la forma, ni vamos a engordar. Pero hay que asegurarse que las 50 y pico comidas restantes se cumplan como se debe. ¿Necesitas un plan de alimentación personalizado? En Crown Fitness puedes contar con nosotros para alcanzar tus mejores resultados. Te preparamos un plan totalmente único y adaptado a ti, para que puedas conseguir tus objetivos de forma sencilla y comiendo de todo. Ya sea ganar masa muscular, perder grasa o simplemente estar más saludable, nosotros te ayudamos. www.cronfitness.com o puedes contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Somos un gran equipo. Por cierto, puedes ir dejándome un comentario en cada vídeo del reto para ir viendo tu progreso diario. Me encanta leerte y contestarte. O también puedes seguirme en mi perfil de Instagram, jesuspowerhit, que es la red social que más uso a diario. Y recuerda esto, somos lo que somos por lo que hacemos la mayor parte de nuestro tiempo. Te dejamos por aquí al lado el primer vídeo del reto. Empezamos fuertes desde el día 1. Y suscríbete al canal antes de empezar para formar parte del equipo. ¡Comenzamos! ¡Let's go! ¡Gracias! ¡Gracias!